Música El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos, más llanto Música Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso, por llamarme a lo tonto, y también le di cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Música Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Música Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Música Y por amor Música Y por amor Música Y por amor Música Música Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Música Música Corazón Música Lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Música Se regresó Música Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Música Juro ante Dios Música Música Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Música 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 Es verdad, para que voy a negar, si tratara de mentir, sería sufrir Música Es verdad, como ave al despertar, sensaciones de volar, crecen más y más Música Te quiero más y más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más y más, te quiero más y más y más y más Música Siento en mi, vibraciones y es por ti, van compuestas de amor para vivir Música Siento en mi, algo que crece para ti, es el amor que arrastra todo sin perdón Música Te quiero más y más y más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más y más, te quiero más y más y más Música Por tu manera de besar, por tu perfume natural, te quiero más y más y más Música Acuesta Siento en mi, vibraciones y es por ti, van compuestas de amor para vivir Siento en mi, algo que crece para ti, es el amor que arrastra todo sin perdón Música Te quiero más y más y más y más y más, por tu manera de pensar, por tu figura sin igual Te quiero más y más y más y más, te quiero más y más y más y más Música Amor, no lleras más mi vida Música Amor rebelde, de ojos claros Música Amor que amas, a escondidas Música Escapándole, al calendario Música Música Amor, no llenas más mi vida Música Con tus misterios, con tus enfados Música Amor, recuerda, que yo te amo Música Amor, amor, de ti yo quiero ser Música Ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculte por miedo Música Amor, no lleras más mi vida Música Amor, no lleras más mi vida Suscríbete Amor, que amas, con poesía Música Amor, amor, de ti yo quiero ser Música Soy Soy Música Arena del desierto Voy Música Música